Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cincinnati vs Santos Laguna, posibles alineaciones, como y donde ver la Leagues Cup. Cincinnati vs Santos Laguna se enfrentan en los decimosextos de la Leagues Cup 2024, un torneo que une a equipos de la mejor lea de soccer, MLS y la Liga MX. Ambos equipos llegan a este encuentro con diferentes motivaciones y objetivos, buscando avanzar a la siguiente fase del torneo. Una realidad es que un buen papel en el torneo puede desempeñar una motivación en el torneo liguero. Los dos llegan con la encomienda de clasificar a la siguiente ronda, debido a que no han tenido su mejor presente en las competiciones locales. El encuentro entre Cincinnati y Santos Laguna está programado para el viernes 9 de agosto de 2024. Este partido se llevará a cabo en el TQL Estadio, un moderno estadio ubicado en Cincinnati, Ohio, que se ha convertido en un bastión para el equipo local en la MLS. De igual modo, es el recinto del FC Cincinnati para sus partidos como local. ¿A qué hora juega Cincinnati Santos Laguna? El partido entre Cincinnati vs Santos Laguna comenzará a las 2 horas, centro de México. Este año, los laguneros buscan redimirse y avanzar más allá de los decimosextos de final. Los de la Liga MX cuentan con jugadores jóvenes y promesas como Santiago Muñoz, elemento que se desempeña como ariete, mismo que ha tenido paso en las juveniles del Newcastle United. Santos Laguna podrá seguir avanzando en el torneo. Cincinnati vs Santos Laguna se enfrentan en los decimosextos de la Leagues Cup 2024. Un torneo que une a equipos de la mejor League Soccer, MLS y la Liga MX. Ambos equipos llegan a este encuentro con diferentes motivaciones y objetivos, buscando avanzar a la siguiente fase del torneo. Una realidad es que un buen papel en el torneo puede desempeñar una motivación en el torneo liguero. Los dos llegan con la encomienda de clasificar a la siguiente ronda, debido a que no han tenido su mejor presente en las competiciones locales. Alineaciones Cincinnati vs Santos Leagues Cup. Cincinnati, Roman Celantano, Ian Murphy, Jidosia Basiem, Olvas Pahuey, Yamil Azad, Pavel Gucha, Yusha Kubo, Brett Holsey, Luca Orellano, Gerardo Valenzuela, Cody Bayer. Alineación de Santos Laguna, portero, Carlos Acevedo, defensas, Medina, Núñez, Santa María, Amione. Medios, Jordan Carrillo, Mariscal, Santiago Naveda, sordo. Delanteros, Lozano, Fagundes. Cuando juega Cincinnati-Santos Laguna. El encuentro entre Cincinnati y Santos Laguna está programado para el viernes 9 de agosto de 2024. Este partido se llevará a cabo en el TQL Stadium, un moderno estadio ubicado en Cincinnati, Ohio, que se ha convertido en un bastión para el equipo local en la MLS. De igual modo, es el recinto del FC Cincinnati para sus partidos como local. Que canal de TV pasa Cincinnati-Santos Laguna para aquellos que deseen seguir el partido. La transmisión estará disponible exclusivamente en la plataforma de Apple TV a través del MLS Season Pass. Esto aplica tanto para espectadores en los Estados Unidos como en México, donde el partido no será transmitido en televisión abierta ni por cable tradicional. Los suscriptores del MLS Season Pass en Apple TV. Podrán ver el juego en vivo desde cualquier lugar donde el servicio esté disponible.